Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Alistar Super, ¿verdad? Es una ranqueta. Estoy echándomela con Eterno, que es esta de aquí. Buenas. Está burfeando con otra cuenta, por eso no se llama Eterno. Es chimpanzé. Así que nada, vamos a ver qué tanto. Por cierto, añadir... Yasuo, ¿qué? Añadir que... El Yasuo es de suscriptor, o no sé, o al menos conoce mi canal. Y la selección de campeón de la partida anterior y tal estaba, lo único que se salió alguien de la selección de campeón. Y pues eso, se volvió a meter la partida tal, y en vez de nuestro equipo está en el otro, ¿vale? Así que, pues nada. Y ahora pues este intentará visitar, mira, para joderle. Es que ha sido muy gracioso, tío. Justo nos metemos en la selección de campeón y se pone a decir, ¡Hala, Gago, tío! ¡Ah, vas a grabarla! ¡Tan! En plan así, y justo se sale. Ya te dije yo, tío, que seguramente estaría en el otro equipo, tío. Ven, 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 Gago, estás al otro lado, loco. Sí, 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 estaba riéndome, tío. O sea, estaba... Ay, a mi puto comien. Uf, uf, uf. Ya, ya, más tarde. No pasa nada. Tareo un poquito más, tío. Bueno. Tanquea los hits. Sí, 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 sí. Sí, por qué. Solo le digo para el real, eh, nomás. ¡No, pero no te lo lleves! ¡Hijo de puta! ¡Cómo la puta! Dios. Pobrecito. Ahora Yasuo, tío. A ver, ojo, sí, sí, un Yasuo que pushea. ¡Oh, perfecto! Ya está, ya está. A joderle, ¿no? A ver, aquí en vos... Un tres. Coñazo, tío. Un tres. A ver qué tal es esta real, tío. Progresa, guanile. Pobrecito, tío. Bueno, loco. Lo sabía. Ay. Tío, pobrecito, tío. Vamos a empezar el baile porque... ¿Qué quedan, tío, tío? Vale, leasing mid, ¿eh? Vamos a avisar. El tío dice que lo sabía, ¿sabes? Y he empezado a pushear a saco. Madre mía. Es que es eso, ¿eh? Ya desde el nivel 1 estaba en torre, tío. Y ahora qué hace el leasing a mid, tío? ¿Qué hace? Hijo mío. Que no vas a hacer lo mismo que yo. O sea, el tío es un leasing, ¿sabes? Debería haber invadido o algo o lo que sea, ¿entiendes? Sí, justo. Sabiendo que Twitch ha estado en mid y tal, y ahora estará en base o bien haciéndose el loot, la podría haber jodido. Y siendo leasing, además, que con la E, tío, y la Q, te jodís. Por eso, ¿por qué? Hace un counter, bestia. No entiendo el tío que se la ha pasado por la cabeza. Bueno, más que yo me gasté el flash ahí, ¿eh? Ya, pero bueno. Quería matarlo, ¿sabes? Quería hacer aquí la primera sac de topechula. Uf, que vuelva a pusear. ¡Oh, el prender! ¡No, no, no! ¡No te vuelas! ¡Oh, se va a morir! Pues lo voy a matar, lo voy a matar, ya verás. Que no se digan. Por cierto, chicos, os dejaré en la descripción el canal de... de mi colega, ¿vale? ¡Uh, te ha hecho, te ha hecho! ¡Ay, qué flipas, eh, niño! Ya, a ver, estaba esperando, estaba esperando a que tirara el tornado. Y el pavo se esperó y mi invisibilidad a nivel 1 es una mierda, ¿sabes? Ya, es normal, tío. Mira, le voy a tirar, porque... Sí, 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 se me ha quedado. O sea, no lo he comentado porque, vamos, pero se me ha quedado el ordenador. Ah, vale, vale, vale. Claro, claro, claro. Bueno, está bueno. Ya, va. Estás un poquillo donde te... Minions, minions, minions. Corre, corre, corre. Madre mía. Qué malo, es que bueno es el IC. Sí, ahí, esa Q no sé, no sé qué coño. Para adicción del flash, tío, pero esos son skills, loco. ¿No lo ves? Madre mía. Está rayado, tío. A ver, vamos a salir, vamos a salir. Voy a hacer ver visita al Yasuo, voy a ver. Empezamos con la gente. Dejo de nuevo. 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 Suele pasar. Un momento, esperate. Es que ahora te... Dejo de nuevo. Guardar esto, porque a lo mejor no viene el IC, no lo sé. Eh... Aún así le he jodido al gordo la base. Que me ha gastado la hermana para hacer el combo, pero no se ha caído. Vale. No se puede ganar. Es jodiputa que le pilla bien el cabrón. Sí, sí, sí. Creí que iba ya para ver, claro. Bueno, parece que me dio manía, tío. Alguien metí más coma, ¿no? Ahí, ahí. Se va tranquillo en mí. Pero... ¡Ah, tío! ¿Pero por qué cuando voy yo se va? ¡Ah! Se lo huele, el cabrón se lo huele. Mira. ¡Ah! Puta E de real, tío. Voy a dar la cubre de fresh. Si le pilla, ha tirado de justo. Se va a quedar ahí como un gaf. Ha sido más raro. Aquí a la defensiva, es que no me gusta mucho jugar con el real. Ay, 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 ay. Bueno, lo matan. Es ese. Muere. Es fuerte, es fuerte. Y encima me lo quedo. Ay. Ay. Sí, 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 sí. Tiene que estar, bueno. Aquí lo atacaré. Entonces me lo quedo yo. No. Me lo quedo yo. A ver... Estaban hablando por privado incluso, tío, en esta cuenta, ahora. un amigo de los extranjeros ofendó que está a la hora de verano pero que se ya no lo sé no el síntesis que mucha vida de la base de acción son leyes Tendría que haber cogido el blue el tío, así está. Ah, no me lo he cogido antes, creo. Me están hablando suscriptores, ¿puedes decirme? Con el chat de Lord. Bueno, el chat de Lord, eh. Me cago la cucha. Ah, mira, mira, el colega me ha abierto y me dice Eh, es una partida con nocturna. Vale, está subiendo. Está en su tazón. Está en su tazón. Está en su tazón. Está en su tazón. Vale. Vale, el tres tiene también una de las carzas. Cuando se le ponga, imagino que intenta caerse al gol. A ver si puede. Joderle al gol. Mira, tiene la carga, tiene la carga. Eh, John, si pusáis tanto... No, sí. Deis a la real. Yo no soy el que pusáis. No, ya, ya. A lo mejor os vienen... ¿Qué haré? Tenlo en cuenta. Estoy por aquí, pero... No me gustaría veros aquí un gankeí, ¿sabes? Vale, aguarda. Aguarda que haya guardado un poco más arriba. Un poquito ahí. Un poquito ahí. Estoy aquí pendiente. Me voy a entrar el banqueo, pero... Va, va. Cuando tenga las botas, eso va a ser un canteo, ya verás. Bueno, así, tío, el equipo es bastante, bastante fuerte. Ya sude Gnar. Y sin, así. Un 3. ¿Qué? Bueno, nosotros también, pero... Uff. Astor. Qué bien. Ah, sí. Ahí está, joder. Bajar los dos, ¿eh? Es posible, por eso te lo he dicho. Y ahora es mi culpa. Espérate, espérate. Si ni estabas ahí, ¿no? Por eso, estaba bien. Y ahora es mi culpa. Ahora, el de mí te iba a decir también. Tu culpa. Sí, bueno. Tú deja de... Tú tu suplitor, tío. Y a la puta 5-2 que va. Qué mierda. Qué tóxico el top laner, tío. Te lo juro. Ya, odio a la gente así. Es que... Joder. Tu puta madre, ¿eh? Cabrón. Ya, pues estoy gordito. Pues estoy más gordito que real, pues... No puedo. Se aprovecha, tío. Se aprovecha. Se aprovecha. Joder. Tu puta madre, 3. Comprata a mi igual juez. Pesadito. Buah, ejecución. No me jodas, tío. Me cago en una puta. El Jax es malísimo. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Está ahí abajo, ¿eh? Como es que tienen tanto, tío. Ahí están los dos. Vamos. Lo matáis, ¿no? Uf. Venga, venga, venga. Por ahí. Bien, bien, buena. Tengo... El Minion Block. El Minion Block. Vale. Sí, tranqui, tranqui. Está estuvo bien. Me ha pasado la moto. Y ahora ahí para pasar, tío. Estaba flipando. Sí, te has quedado ahí un poco como... Me has topillado, ¿no? Nada, vámonos. Es real. Sí, sí, sí. No podía morir. Vamos a pasar, vamos a pasar. Te crees y la vaso ya. Joder. Está dando todo para tu vídeo, ¿sabes? El sub. Ya ves, ¿eh? Estoy jugando ahí. Es que es eso. Como sabéis que está... Que estoy amogradando. Estaré a puta food. Estás tú que no. Ya ves. Bueno, no somos nivel 9, así que no mantengo el ward amarillo. Así está bien. Y siempre que podáis, chicos, pilláis un ping, ¿vale? Siempre. Da igual la línea en la que vayáis, macho. Y que vayáis a... Es que es eso. El ping es súper importante, tío. A ver... Que con que dos personas tengan el ping que la partida. No hay mismo aquí para el niño, ¿no? Flipáis. Estoy viendo que se juega ahora el Twitch con las botas de... En plan las de Berserker, ¿sabes? Pero en jungla. Claro, por la velocidad de ataque y tal, ¿no? Mira mis botas. Mira lo rápido que vas. Te mueves en el mapa. Ya, es que es eso. A mí... Yo de jugar con Twitch con jungla, yo jugaría con la botella en el ping-coblo. De todas, todas. Se me ha salido un poco el SS. Creí que... Claro, es que ha ido desde base el cabrón. No es que no hay doña línea. Vamos a frizzar un poco la línea aquí. Al final se escapó nada el tío, ¿sabes? No jodas. No jodas. Víralo. Qué puto. Sí, tío. Yo me voy quedando kills, ¿sabes? Vale, voy para allá. Voy para allá porque se va a acabar intentando escapar. Yo creo que le pillo, yo creo que le pillo. Sí. Voy, 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 voy. Ahí está. Cabrón. Se ve que estaba ahí. Se viene por detrás de... ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo... ¿Qué es loco? ¡Jax! ¡Jax! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno! Yo me pongo aquí por si acaso hacía el salto para acá, pero vamos. ¡Pégale! Bien. Solo queda el real de puta. Daré eso con más worth. Ah. Escapé de esa. Me tiré el cazo a ello. Todo loco, ya. Es más. Me iba a tirar la W a Egnar para atrás para que pudiera saltar. Eh, Jax. Y... Ha hecho flash y me cae en plan. Vale. Ponalo. ¡No! ¡Hija de puta! ¡Aaah! ¡Qué buena! ¡Fail el mío! ¡Fail el mío! ¡Fail el mío! Le hemos gastado. Se va a ir, se va a ir. ¡Ah! El Yasuo me mete mucho daño, tío. El problema. Leasing. ¡Qué fail! Está leasing por abajo, te lo repito. Ok, ok. Vamos a avisar a nuestro amigo aquí. La real, eh, real, que está leasing. Me aguanta. Bueno, 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 bueno. Ay, pero dijo que yo estaba por la parte de abajo, no por la de arriba. Ahora sí. Ahora no. No, joder. Coño, es que la gente... Estuneas aquí a la DC justo para que le haga menos daño. Y justo se echa para atrás en nuestra DC. Y es una de... ¡No, tío, no! ¡Aprovechame! Sí. Pero bueno, es que también Ceresquiel, es que no, mete bastante goles. Son pásicos, ¿no? Un poco lo que tiene. ¡Puta gente, tío! ¡Qué asco de Clamers! ¡En serio, coño! ¡Que no callan los dos, tío! Están en plan... ¡Ay, que Jax es malo! ¡Ay, que Víctor es malo! ¡Ay, que... Me da igual, coño! Sin partidas y partidas, tío. No a todo el mundo le sale bien. ¡Qué dios! ¡Puta madre, coño! Ahora está explicando que jugando a Víctor, cuando está por detrás, no puede hacer nada. ¡Ay, chavalín! Luego te miro la división del... ¡Bavo! Ahí está. ¡Bavo! ¿Cómo se lo ha hecho? Es real si se fede a Starawaii. ¡Oh! ¡Lol! No, Rubio. No me lo creo, Rubio, tío. Dios mío, Rubio, tío. ¿Matao? Un Ceres en torre puede ser normal que te tira de la cuina a mí. Ah, bueno. Bueno, yo me tiro. O sea, tú sabes todo. Es que sí, no lo puedo. Me he quedado un niño en así de más. Nada, repito. Ahora lo voy a bajar. Aún así, se la acabo de hacer a ese cholo de Flash Q. Y ahora la maté. Luego encima le he tirado al Ceres detrás, pero bueno. Siendo al Ceres ya sabe lo que aguanta, cabrón. El Víctor es carne de mierda, tío. Vale, soy nivel 9, chicos, así que me pillo... el adherente del LoRaQ1, ¿no? No, va, estoy aquí 3. Vale, voy, eh, voy, voy, voy. Voy para allá. Dos segundos y tengo... ¿Está FK el LoRaQ? ¿Quién está acá? Eh... Va a tirar la UL. Sí, por eso no me vuelve el error. Me ha hecho Flash todo, tío. Oh, no tenía Flash, tío. Pulsé el Flash, pero no. Que va, Jacks, que va, Jacks, tío. Te ha tardado un poco. He jodido ese. Que toma todo el CD, tío, en la puta. Y a su ahí dándolo todo. No, el Kiko de puta. ¡Pumas y cuento real, hijo mío! Bueno, bueno. No, no, no. Qué puta, tío. Qué hijo de puta. No vi la linterna, la verdad. Fue una de linterna. No. O sea, pero no sé, tío. No debería... O sea, el problema ha sido que... Me ha flasheado el NAR en la cara, ¿sabes? Sí, sí, es la pasión. Ya me lo esperaba, eh, realmente, pero... Ya te digo, no tenía el Flash de mierda. ¿Y qué voy a hacer, sabes? Ahí va, ahí va. Haciendo Twitch es lo malo. Como te pillan así a la vez, tío. Si monjas o después de atrás, no olvides. Sí, 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 sí. Lo enseñé en bot. Vamos, pues sí, tuvo 4-1-1 y 0-0-4, vamos. Ahora volverá a venir. Es que no sé. ¿Sabes si tiene algún tipo de ward o algún lugar? Que yo sepa, aquí tenía un ward y lo quitaba, así que... Y aquí no creo que tenga, eh. No creo que haya puesto aquí la serie. Vale. Bueno, igualmente le entraré por aquí. ¡Ay, justo! Puta carga. La ha trolleado. Es que estoy seguro que va a venir Lessing, ¿sabes? Sí, sí, por eso mismo. Es la única línea que va bastante bien dentro de la cabeza. No, es real. ¿Qué haces, tío? ¿Loco? ¿Motivada, no? Hostia, míralo. Ya te lo llevo. Vamos a parar, ¿vale? Ya, es intento. Coño. No, ya ha empezado. Esta es real. Esta es alicina, ¿no? Vale. Sí, bien. Eh, está Yasuo también. Ya puedo correr, chaval. Madre mía. Víctor no mueve el ojete. Ya. Joder, el puto Jax report Víctor. Dios. Puta gente, ¿en serio? ¿Por qué tienes tan tóxica la puta comunidad? A verlo. No lo sé. Qué asco, coño. Me están empezando hasta cabrear, ¿sabes? Ya. Que a ver que sí, que a lo mejor ahora Víctor lo hace mal y tal, pero coño. No, le... Es que es eso. Insúltale al final de la partida, tío. Pues le reporta si está, pero es que... Lo único que hace aquí es ir a peor la partida, tío. Es que es estúpida, es que es... Si tú insultas a alguien bajo al peor sí o sí, es que es así. Y a lo mejor es callarte y decir, no pasa nada, tío. Y luego ya al final de la partida, si quieres, insultas, te metes con su madre, si quieres. Eso ya es... Para como tú quieras, pero coño. Al final de la partida, no en media partida, tío. Es que pasa siempre lo mismo. Oh, shit. Va, voy a hacer va-me, ¿no? Aviso a Real porque... Oh, estoy yendo. Me cago en su familia. Joder. Me toca a los... Sí, he tenido que matar a... Ay, Dios mío. Bueno. Oh, venga ya, tío. ¿Por qué se quedan a nada? Madre mía, el Thresh, ¿pero qué coño? Me meto un huevo, Thresh, ¿sabes, cabrón? Me meto un huevo, parece que no, bro. Me meto un huevo, parece que no, bro. Me meto un huevo, parece que no, bro. Me meto un huevo. Un combo, un combo. Oh, es el flash. Qué hija de puta, qué hija de puta. Buen flash, eh. Hostia. Oh, tío. Hacer eso es chulo, eh, te lo digo yo. Sí, sí, buen flash ha hecho, ha hecho buen flash. Qué hija de puta. Qué cabrona, tío. Bueno, sí, fuá, se ha comido la ulti, ha sido una ley, ya, olvídate. Y tío, Yasuo, macho. Le metió a la W y le estuneo en pared con la W. Luego le tira la culet. Le deja ahí quieto más de tiempo, verás que... No, Yasuo es el que va bien. Está jugando muy bien. Pero también ahora tenía la suerte que nos había tocado a ese chaval que no tenía, o sea, no sé, está tilteado, ¿sabes? Ah, el Víctor ese. Que... O sea, el Víctor ese no sé qué le pasa a la cabeza, tío. Pero no pasa nada. Encima ya, tocando las pelotas, tío, es una de... A ver, que no pasa nada, tío. Pasó totales, eh. Lo bueno es que son todas, vamos a ir full armadura. Además, esto me da con CD ahí, así que esto está bastante bien. Si es que es eso, lo bueno es que en sí no tiene ni un puta P, tío. Ya. Bueno, nosotros tampoco, porque tú... Yo creo que Víctor no vale como... Bueno, a ver, Víctor tampoco va a hacer una puta mierda, ¿sabes? Pero bueno, al menos, tío. Pero es que son todas des, tío, todo, eh. Hasta el support, eh. Estoy empezando a controlar mi home-la, tío. Vale, no tenemos nada aquí, eh. Es que están aquí tres, tío. Aquí, aquí. Bueno, me ha pillado, eh, me ha pillado. Va, olvídate. Buah, ay, qué coño. No, 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 no. Olvídate, tío. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Es una puta, esa, tío. No, eso es que tío, Víctor, ¿cuánto va a ti? No me jodas Es que Victor es 1-8, tío Y Jax 1-5, eh, que yo creí que Jax iba un poco mejor Una mierda también, va como el full Es que, tío, esto pasa cuando se pierden Y eso que en board, íbamos 0-0-4 Y en real 4-1, tío Uno, además Que no me jodas, tío Tiene un assistant de Victor Pero bueno, es lo que hay Si pierden todas las demás líneas Pues no se puede hacer nada tampoco, tío No, no, el problema no es que hayan perdido El problema es su comportamiento A ver, Jax Ha sido filiar Victor y ya Reventarle a A ver, si ya es para 7-1, pues no, no cortices Es normal No, no, si su comportamiento Es que Victor no tiene daño, tío Lo podíamos haber matado perfectamente Lo metí en torre allá, solo verdad No tiene daño, Victor, tío Me ha dado otra Q que he echado ahí, ¿no? ¡Va! Hijo de puta No, no, no Está perdidísimo Madre mía Madre mía Madre mía Está de muy difícil La verdad es que es una... Lleva muchos kills en el de Sin, cosa que... Es que va a full, eh Mira, no me gusta Pero... Es por eso No me están quitando a mi mi ahora, ¿sabes? Perfecto Perfecto Justo voy a guardar, tío, me hagan, tiene la que hacer puto hacer eso Bueno Estoy a miedo, eh Vamos a... Hay que cazarlos, tío Como antes y... Ah, mierda Me plasta el puto hacer eso Ah, tío Te he quitado eso, te he quitado, te he quitado así Tengo la coraza, eh Buah, jodíate, tío Dios, no me ha dado ni tiempo, chao, tío No, no, sí No te preocupes No me ha faltado, tío No 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 Dios, que feo, flash Quería hacer flash de aquí a aquí Y se me ha picado, tío Nada, es que la partida ya, olvídate Esta está muchísimo Ay, que asco de gente, tío Con lo que lo hemos hecho a un bote Todos tienen flash, tío ¿Y qué pasa? Ya Amno, ya son ya, no, tío No, ni Yasuo, ni Lissing cuando lo hemos pillado todo el rato, tío Esta mierda Bueno, sube diciendo la partida, eso, pues, vale Cada vez está más complicado, pero bueno Ah, yo creo que ya no, o sea, espero que... Si ahora juegasemos todo bien, tío La actitud, tío, la actitud le falta, tío Es lo que hace todo, tío Qué asco de gente, tío Bueno, solo hay que ver las partidas que ya hemos ganado a seguir a citar Qué bestial Nos hemos echado de seguida a unas 11 partidas Creo que con esta son 11 y hemos pillado solo 3 Ya, pero... Es que el problema es la... Esta partida está ganada, tío, te lo digo yo Tampoco es que sea muy bueno Acabo de tener cuidado, no me puedo meter mucho Porque aquí había un ward antes Mira, está en nuestra junta Ya, 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 pero yo no sé si tú ahora, ¿sabes? O sea, no voy a seguir luchando porque no hacemos nada, tío ¿Qué hace Víctor, tío? Uf, claro, uf O me lo ha matado, ¿quién coño te hace? ¿Qué te pasa? No, yo qué sé, tío ¿Qué te hace Víctor, tío? Joder Oh, puto minión gordos, tío Los gigantes estos, tíos, que son tan fuertes, tío ¿Cuántan tanto? Veniendo por mí, esa es una de la que fuerte me parece Quieren hacerse el varón Pero es que Víctor tampoco es para que el varón Espérate, hay que... A ver, mira, Jax Dios mío Bueno, pues nada, Jax Venga, hay que ver Vale, la joya de mi ser Coraza, ¿coraza OP? No, me jodas Qué asco de la tía Puto de asco Coraza OP, tío A ver, eh... Uf Voy Vale, sí, sí, voy Esta es una zona aquí Uf, no me jodas Oh, el exhaust Te he quitado a este Al menos para que te quita un poco menor de... Ahí está Buena, buena No, me pegues el básico Puedo entrar, eh Perfecto Hay un guarda aquí, por cierto Y en base... Cuidado, eh Se está haciendo... Vale, un tío What? No sé Madre mía Es una de... ¿Le ayudo o no le ayudo? No sé No, no, no Tú déjale Ya me va a pillar El ambiente Ya me va a pillar Solari Pero es que si es que no tiene APT Tonteria Este es interesante Pero no nada He sacado una de oro Importante Sí, sí, sí Sí, joder, no sé En sí te has hecho la penta Pero... Tarde, pero... ¿Y si no te ha matado cinco? No, no, ese no No, no, ese estaba abajo No, 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 ese estaba abajo Pues te has echado una cuadra Sí, sí Encima es que ha sido una de... ¿Va a intentar hacer Insect? Lee Sin Yo me voy a ir en torre Ya, es eso Y ha sido una de... Oh, perfecto Es el síndrome del Lee Sin O sea, la gente no lo sabe jugar Vale, es que es eso En estos helos, tío Un Lee Sin No suele ser Muy bueno Ay, Dios Ajax, pero... ¿Dónde te metes, coño? Dios Todo lo... Uf, menos mal que me he puesto enfrente Bueno, te lo alejo, te lo alejo Porque es que... Creo que... Palmas, cabrón Vamos a guardar esto Quita, coño No, man Uf, olvídate Y pillan a Víctor, ni que ha buena puta Uf, joder Bueno No, vio No, está muerto Bueno, me no está matado a este, pero la... Encima tiene la fe No, no sé Ay, mi tío, es que es pena para ti, tío Es que se puede ganar perfectamente ¿Cuánto va a Víctor, tío? Bueno, cuatro, bien Antes va uno, siete Jax, uno, ocho Tío, para ser un Jax, tío Uno, ocho, cuatro Uf, no sé Y ja, si quiere pues no se Bueno, con audios Jacks no le pide que haya ganado, por fa Tal y como le dices algo, se muere 5 veces, ¿sabes? Voy a mirar que no estoy señalando el varón, porque... Miralo. Ah, estoy yendo a la esquina. Encima, mira, te pega a ti yendo a ti. No, si, el problema es que nada más viajé, nada más aparecí y le tiraba. No, en serio, me cago en la puta, me cago en la puta, tío. Me están mirando a esta real porque digo, lo van a pillar. Y de tanto mirar a real, no he caído. No, 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 me ha pillado. A ver, ha hecho flash, ha hecho quick, creí que iba a ir a por el real, por eso mismo no. No pese a esquivarla, me cago en la puta, tío. Me la tiras en mi cama. Ya tiras, tío. No le pidas nada, tío, que el tío... Suda la polla de todos. Tío, tío, qué gente, tío. Bueno, vale, vale. Bueno, ya se ha destruido, tío. La torre. Puto 3 con las cus. Coñazo de pago. Ya, que asco tan, tío, te lo juro. Ya, está Jax aquí, eh. Ya, Jax, coño, venga, 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 joder. Se te lo quito porque ahí está, se ha convertido justo y digo, te voy a intentar hacer la ulti que te hace el delay que está, me he intentado ponerle en me, ah, me he intentado ponerle en me, ah, me he intentado ponerle en me, ah, sí, sí, bueno, vale, si es que en sí la partida se puede ganar, tío, coño, tío, esta es una de, como ganemos una partida, chaval, uuuh, mi dragón favorito, sí, no puedo, a ver, uuuh, un ping, rico ping, eh, me la queda a este puto, vale, ya sube el le tiro ahora en cuanto, vale, ya si se tira le tiro el noblir, es que me encanta ese puto dragón, te lo juro, sí, con Twitch, bueno, 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 aunque el de la nube ahora mismo es el que nos ayuda en general, ya, pero bueno, no puedo, que no puedo, mis sonidos te quedan a la puerta, déjalo, coño, mal momento, mal momento, mal momento, bueno, yo toda la tarde sin jugar, y justo una partida me he hecho, la, suele pasar, tío, siempre, vale, a ver, eh, vale, no tengo guarda aquí, es que podríamos hacer una trampa, tío, es que si no, te tapiera uno, y ya uno ha vuelto, cinco segundos tengo, y ya suele encima con el ángel, está estúpido, se mete, oh, dios mío, bueno, 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 has visto el posicionamiento ahí, pegaba yo de gratis, pero de tal manera, si, de gusto, es que encima, la que no, has ido a eso, perna stun, y a cuatro, vale, muy buena Jax también, eh, entrando ahí, la he hecho bien, vamos a jugar, bueno, ha sido su iniciación, pero es que es lo que tengo que hacer como Jax, es que he visto a Jax y he dicho, mira, perfecto, como es tu un avion, meto yo ahí el combo, tú, si, es tu un combo, y yo de atrás, ya está, ahí la da, eh, chicos, es real, es real, es real, estoy flisando la línea, pero es que, es real, tío, está todo un botón loco, es que, vale, está de mínimo un gigante, vale, a ver, han salido, eh, cuidado, vale, que han de salir, eh, a estos se ganan, oh, bueno, no, estoy yendo, estoy yendo, aguanta, 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 tengo el escudo, vamos, vale, cuidado, eh, tú, vámonos, 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 ahora he tomado la visión de esto, mira, un huercito, listo, no, vámonos a la base, el otro, si, si, porque va la banda de mi rompimiento, puta gente, mola como va cambiando, ya, está muy bien, la verdad, vale, a ver, eh, vamos, 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 no sé qué pillarme ahora mismo, eh, está ahí, un velo, un velo de la, pero es que, resistencia mágica, no necesito, guau, tenemos que hacer la misma que antes, vale, la han pillado, ah, no, la han pillado, vamos, tiraste, vamos a ralentizar aquí, a ver si, vamos a hacer algo, va, eh, menos mal que he hecho, el flash, uh, para arriba, para arriba, vamos, hostias, vale, no tengo vida, yo ya había para luchar, no, 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 Serial, Serial, gol, Serial, no ha visto ganar, eh, yo creo que estaba, que tenía noche, yo creo que no se ha pispado, es que, no, no podemos, no podemos ahí, mejor ir atrás y volver a entrar, ahí la cago ya, hostia, no, ahí la cago ya, hostia, ya, guardo, 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 que no coja la linterna ahí está, que no coja la linterna, coño oh, se ha quedado a ganada, tío que pena, tío bueno si, intento, si, intento la partida a ver, está bastante bien dentro de lo que cabe, quitando a el gilipad y ya es tóxico de cojones y así, bueno, bien no, no, pero, no, no ya, bueno, al menos ha matado uno es lo que hay esta juego que con un 3 les jode encima viene lo grande bueno, la partida la hora, yo la subiré porque me gusta bastante me gusta bastante la partida, me gusta, me gusta sí, está bien, pero muy tóxico la gente demasiado tóxica, tío, pero bueno es lo que hay, tío, es lo que hay pero bueno, son de estas partidas que, tío, que a ver, jode perderla, imaginaos por el gilipadete ya, pues no me ha sido tóxico y tal pero bueno, a mí me ha reventado, lo hemos hecho bastante bien justo al final y tal, dentro de lo que cabe, tío al menos, así que nada, chicos, ya sé si os ha gustado like, si no os ha gustado dislike, dejadme la queja de comentario si os ha parecido el gameplay, ya sé que en la descripción os dejo el canal de mi colega, ¿vale? así que nada, chicos, hasta luego porque no os ha gustado el canal de mi colega, se os ha parecido la queja de comentario se supone la queja de comentario, ya sé, que en la descripción os dejo la queja de comentario se supone la queja de comentario, ya sé que las cosas no os ha parecido si no os ha parecido